¿Dónde están los aplausos a ver para Flor Yaujirita? Ahora sí pues Vamos a servirle con el calor humano, con el cariño de siempre A nuestra cantadora nacional ¡Ahora sí! Marcamos maestros De la conquista show internacional Y recibimos con los aplausos Aquí está ¡Nuestra Flor Yaujirita! ¡Levanta los brazos arriba a todo el mundo! ¡Bienvenida Florcita! ¡Vamos! ¡Arriba la alegría! ¡Y abajo las penas! ¡Eso sí! ¡Feliz aniversario! Caldo de gallina, pollería, chiva Virgen de la ascensión El huarochirano de corazón ¡Ale! Huarochirín Donde mi amor se hizo pedazo Gracias a mis hermanos huarochiranos A la linda gente de todo el Perú Que están puestas en este gran aniversario Compartiendo, compartiendo ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Quién está ganando? ¿Los varones o las mujeres? ¡A ver con los varones! ¡Los varones son silbidos! ¡Aquí está la mancha más alegre! ¡Oh! El único saco largo que sirve Ahí está el saco largo ¡A ver con las mujeres! ¡Un grito a las mujeres! ¡Así se manda, así se pisa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué guisar! ¡Ay, qué bailar! ¡Ella es una mujer borracha nada más de las fiestas! ¡Nada más! ¡No, dice la señora! ¡Yo quiero que todo el mundo a baile! ¡Vamos a ver! Y ahora, como dice... ¡Señor cantinero, diga más de las fiestas! ¡Eso! ¡Señor cantinero, diga más de las fiestas! ¡Ay! ¡Y ahora! ¡Sus besos, sus carillas y sus promesas! ¡Todo había sido una gran mentira! ¡Las cosas bonitas que él me decía! ¡Te quiero, te amo, todo era pa' decir! ¡Eso! ¡Sus besos, sus carillas y sus promesas! ¡Todo había sido una gran mentira! ¡Las cosas bonitas que él me decía! ¡Que quiero, te amo, todo era pa' decir! ¡Y los brazos arriba! ¡Levanten los brazos arriba! ¡Los brazos! ¡Levanten los brazos arriba! ¡Vamos! ¿Dónde está la gente de Orochirí? ¿Dónde está la gente de Orochirana? ¡Vamos! ¡Eso batecito! ¡Muérelo, muérelo, papacito! ¡Así me gusta! ¿Dónde está la gente de Chirina? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Y ahora cantamos todos! ¡A ver, cantamos! ¡Díselo! ¡Señor cantinero, diga más de las fiestas! ¡Señor cantinero, diga más de las fiestas! ¡Muérelo, cantamos! ¡Señor cantinero, diga más de los! ¡Que quiero entrenarme y no se le peca! ¡Tiene que quiero tomar hasta no saber qué soy! ¡Y otra vez! ¡Señor cantinero, diga más de las fiestas! ¡Señor cantinero, diga más de las fiestas! ¡Que quiero entrenarme y no se le peca! ¡Que quiero entrenarme y no se le peca! ¡Y otra vez! Sin besos, sin cariño, físico, me dijeran Todo había sido una era mentira Las cosas bonitas que él mereció Te quiero, te amo, todo era todo Sin besos, sin cariño, físico, me dijeran Todo había sido una era mentira Las cosas bonitas que él mereció Te quiero, te amo, todo era todo Solteras arriba, solteras, solteras arriba, solteras, solteras, solteras ¿Dónde están las solteritas? A ver, levanta los brazitos Así se goza, una vueltecita y otra vueltecita Muévete, muévete, así, 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 ahora, ahora, ahora Chaleando, 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 chaleando Y ahora, pues ahora, cántelo, cántelo, dice Eso sí ¿Cómo dice? ¡Oh, no! ¿Sapaqueadito? Una botecita y otra vueltecita Una botecita y otra vueltecita Así, 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 así Y dale duro, dale duro No sea la vida, vive la vida No sea la vida, vive la vida Toda la vida, mi amor Sabrosura, sabrosura Ay, 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 yo no sé por qué ¿Qué cosa? Los varones están con la mano en su bolsillo Allá está la mancha, allá está esa mancha Por ejemplo, allá ese calavera ¿Qué cosa? Que estás agarrando, oye, papito Ese rolo, su pajarito Eso no se va a volar Ahí nomás se va a secar ¿Has venido a bailar o a jugar quincho? Ay, vida Y la mujer también no pasa claro Hay que disfrutar, hay que gozar, ¿sí o no? Porque naciste calato y calato te irás Sí Mañana cuando te mueras ¿Qué cosa? En tu cama va a dormir el otro ¡Escucha! Tu plata va a gastar la otra ¡Escucha, oye! Tu ropa se va a poner la otra Por eso hay que disfrutar La otra se va a poner tu calzón, oye Así es que hay que tomar, hay que bailar, hay que chipar ¡Claro que sí! Y ahora Díselo, díselo ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Muy lejos de la maestra Soy la gente de la maestra Es porque nos quieres encarar Cómo nos queremos Muy lejos de la maestra ¡Zapateando, zapateando! Sí, amor, mi amor ¡Zapateando, zapateando, zapateando! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Eso baldecito! ¡Oye! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Gánale! Así se goza La gente de Cauca, la gente de Huancayo ¿Cómo dice? ¡Caugilito de mi corazón! ¿Por qué no te respondes, mi amor? ¡Zapateando, zapateando! ¡Zapateando, zapateando! ¡Y otra vez, otra vez! ¡Gánale, gánale, 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 gánale. ¡Zapateando, zapateando, zapateando! Y ahora, cheleando, 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 cheleando. Qué bonito se canta, qué bonito se goza con Flor de Oquilita. Y ahora dice... Vámonos, vámonos, no me lo sé de aquí. Oquilito lindo, piché que soy. Oye. Te prometo, te prometo, te querés, me lees. Y te nunca, nunca te lo sé de aquí. Y otra vez, otra vez. Vámonos, vámonos, no me lo sé de aquí. Oquilito lindo, piché que soy. Te prometo, te prometo, te querés, me lees. Y nunca, nunca te lo sé de aquí. Y la palma hacia arriba que suene, y la palma hacia arriba que suene. Va, 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 va más arriba. Una voltecita y otra voltecita. Sin dudas, sin dudas, sin dudas. Cadera, cadera, cadera. Dale, chele, dale, dale. Muévete, muévete, muévete. Tres vivas, tres vivas Por este gran aniversario De pollería chifa virgen de la Asunción ¡Jijí! ¡Hola! ¡Jijí! ¡Hola! ¡Jijí! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Los aplausos, los aplausos! Yo no sé por qué los varones están asustados Ay, mira La gente de Tupicocha ¿Dónde está la gente de Tupicocha? La familia Ramos Arriba Tupicocha Gonzalo Ramos para Agustina Hermindo Rojas Ahí está la familia Rojas Hermindo Rojas El hermano del dueño De calgos de gallina, pollería chifa virgen de la Asunción ¿Qué tal? ¿Dónde está el dueño? Ah, él es el dueño Oye, Chemo Eso era tu trabajo, buscar al dueño Te presento al dueño Oísate, ese es el trabajo No, de 10 Al dueño te presento Señora, es un gusto Es un gusto Ay, Chemo Yo pensaba que era grandazo Un descuento de boda Yo pensaba que era grandazo Yo pensaba que era grandazo Pequeño, pero grande de corazón Allá, tremendo empresario Y ahora, baila lo cholo, dice Ay, Chemo Ay, Chemo Ay, Chemo Ay, Chemo Ay, Chemo Que esa madre me timey Porque te aburrula el suelo Estéleñense Él me daneces Que ese cocino te aburrula el suelo Voy ajarme el suelo Y me hacena la matura Que ese guapa te aburrula el suelo Porque tenga y ser el molero Porque tú esa madre me timey Porque te aburrula el suelo Estéleñense Gracias, abrazo,екотор nelle Y yo me activo Porque jurás, vamos a la mentira Es una luna de mi cariño, sí Canciones que nunca pasará de moda Letra y música de Gloria Vinesa Y dame, dame Saltando, 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 saltando ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! Y ahora cantamos todos, a ver cantamos ¿Cómo dice? Ay, me hirió, me hirió el corazón Ese llorito me hirió el corazón Ay, me hirió, me hirió el corazón Ese huecaíno me hirió el corazón ¡Eso! No, porque andas con morir Piensa que yo voy a llorar Eso no piensa en chulito Porque amo con eso ¡Cártelo, cártelo! No, porque andas con morir Piensa que yo voy a llorar Eso no piensa en chulito Porque amo con eso ¿Qué cosa dirás ahora? Amores ¿Qué cosa? Sobra en el miro, chulito ¡Ay, mira! Si un amor se va ¡Me voy a, me voy a! O tu amor vendrá ¡Chao, chao! No veo, no veo, no veo ¡Cito no! El orgullo que tengo ¿Qué cosa? De haber sido la primera ¡Ay, escucha! De haber gozado ¿Qué cosa? Tus mejores tiempos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, mira! ¡Levanten los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Total mundo! ¡Dice! Si hoy día me tocó a mí llorar Mañana me tocaré ¡Ey! Pero eso sí yo te digo Nunca vuelvas a buscar ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Si hoy día me tocó a mí llorar Mañana me tocaré ¡Ey! Pero eso sí yo te digo ¡Ah! Lo que poco ya no recono ¡Oh, no! Lo que poco ¿Qué cosa? Ya no recono ¡Me voy, chulita, me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy, chulita, me voy! ¡Me voy, chulita, me voy! ¡Me voy! ¡Solteras arriba! ¡Solteras, solteras, 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 solteras! ¿Dónde está la soltera? ¡Mira, tía, está la solterita, quinceañera! ¡Esa voltecita! ¡Esa madridita! ¡Dale con la punta! ¡Dale con el taco! ¡Ahora, no, ahora! ¡Dale con ese mamá! ¡Aso sí! ¡Arriba las mujeres! ¡Eso, eso, 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 eso sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no podemos parar? Ornino Rojas y la señora Olga Ramos. La señora Olvita Ramos. Propietarios de Pollaría Carlos de la Ina Chifa Virgen de la Asunción. El gorachiano que hoy está de aniversario. Yo creo que, por cinta, cada año estamos llegando a esta hermosa fiesta. Sí, estamos de vuelta. Y gracias por conviar a Orminio. Por ello le damos un batomón de aplazos para él. Ahora sí, vamos a ver. Esta noche, ¿quién está ganando? ¡Los hombres o las mujeres! Las mujeres, pues. Este costado no sé, Meta. Hace rato no sé. ¿Qué voy a hacer? Este costado la gente no baila. ¿Qué hacemos? ¡No!